Las raíces griegas que vamos a aprender el día de hoy son aquellas sílabas que nos van a ayudar a entender mejor el significado de las palabras. Entonces, solamente con esas raíces vamos a poder deducir qué es lo que significa. Entonces, prestemos bastante atención. ¿Y de dónde vienen esas raíces griegas? Viene de la cultura griega que hemos heredado. Es la base, porque es la base de nuestro lenguaje. Nuestro propósito es conocer y comprender las raíces griegas. Ese es nuestro propósito el día de hoy. Por ejemplo, A, AN, AN es privación. Es una negación. ACRO, extremidad en lo alto. ADIPO es grasa. ADIPOSO, mucha grasa. Y ALGIA es dolor. Pero, ¿qué cosa es etimología? Etimología es la ciencia que va a estudiar el origen de las palabras y los detalles de sus cambios, de sus cambios estructurales. De eso se va a encargar etimología. Está claro el tratado de las palabras. Logía es tratado, es un estudio. ¿Ya? Entonces, si ese sufijo lo encuentras, ya sabes que es tratado. Entonces, tienes que ver la raíz, la raíz etim. Las raíces griegas, ¿qué son? Son variables que provienen de un idioma griego, que sirven de base fundamental para la formación de muchas palabras en el español. Esas son las raíces griegas. Por ejemplo, tienes fotografía. Foto es luz. Y tú sabes, todo lo que termina en grafía es escritura. Entonces, la fotografía es una escritura de la luz. Me, mega, mega polis, ¿no? ¿Qué es mega? Es algo grande. Y polis es una ciudad. Entonces, es una ciudad grande. La formación de palabras por derivación. La formación de palabras por derivación. Es la combinación de dos elementos en los que uno de ellos es el prefijo y el otro se llama el sufijo. Es decir, que mi palabra está formada por la raíz, que es la parte invariable, pero puede tener un prefijo, que es lo que va antes de la raíz. Una sílaba antes de la raíz. O un sufijo que va después de la raíz. Así está conformada mi palabra. Pero la raíz es la parte esencial, ¿no? La que te va a dar una parte del significado. Bien. Continuemos. Continuemos. Las raíces contienen el significado etimológico de muchas palabras. ¿Cierto? Bien. Ya. Ahora están observando ustedes esas raíces griegas. ¿No? Esas raíces griegas. Pero a su vez están observando qué es el significado. ¿Cierto? ¿Qué significa? Y la palabra. Por ejemplo, tienes agón. Agón. ¿Qué significa antagonista? Agonía. Lucha. Algos. Neuralgia. ¿Ya? Algos. Neuralgia. ¿Qué significa dolor? ¿No? Antóropos. Antropología. Hombre. Biblio. Libro. Ejemplo. Biblioteca. Bios. ¿Qué significa bios? Vida. Por eso tú dices biología. ¿Qué estás estudiando en la biología? Logía es tratado. Y bio es vida. Tratado de la vida. Biología. ¿No? Microbio, por ejemplo. Si te das cuenta, acá está en un prefijo griego y acá está en un sufijo griego. Pero ambos, ¿qué significa? Vida. Cardia es corazón. ¿No? Cardiaco. Cosmo es el mundo. Tienes cosmo, cosmografía. Cronos es el tiempo. Entonces tienes el cronómetro. Filos, amigos. Filantro. ¿Qué significa amigo del hombre? Polos. Terror. Miedo. ¿No? Fobia. Entonces de ahí viene aracnofobia. Terror a las arañas. ¿No? Claustrofobia. El terror a estar encerrado. Fónico. Sonado. Afónico. Entonces, esas son algunas, porque no todas las raíces que te van a presentar son bastantes raíces griegas que tú vas buscándole a la raíz su significado y en qué palabras se encuentran. ¿No? Biblio. Libro. Biblioteca. Bibliografía, por ejemplo. ¿No? También tienes. Entonces, hay un sinnúmero de palabras griegas que tú vas a ir aprendiendo poco a poco. Antropo, por ejemplo, es hombre. Antropo, ¿no? Hombre. Ya aprendiste bio, que es vida. Cosmo, es mundo. ¿Ya? Y céfalo, cabeza. Entonces, con esas raíces griegas, tú vas a ir, vas a colocarle y vas a poder hilar para dar y saber el significado de las palabras. ¿Y en qué te va a ayudar? En qué va a aumentar tu léxico. ¿Ya? Va aumentando tu léxico. Por eso es importante que tú aprendas la raíz. Pero esa raíz va unida, ¿no? Y va formando la palabra. Y para que tú sepas el significado de esa palabra. Por ejemplo, nos dice que cromo también significa color. Entonces, tú tienes ahí monócromo, que has estudiado en las culturas. ¿Qué es monócromo? ¿Mono qué significa? Monócromo es uno. Un monólogo. Quiere decir que una persona nada más está hablando. Pero si tú dices polícromo, ¿qué cosa te está diciendo? Son dos personas. Varios, ¿cierto? Varios. Te decía, por ejemplo, la cerámica tiahuanaco. Tenía su cerámica polícroma. ¿Qué te quería decir? Que tenía varios colores. No solamente se basaba en uno, sino se basaba en varios colores. Bien, Zoe García. Zoe García. ¿Qué significa vida? ¿Qué palabra podrías tú formar con bio? ¿Biología? Biología. Muy bien. Camila Flores. Biblio significa libro. ¿Qué palabra tú podrías formar? Biblioteca. Biblioteca. ¿Cierto? ¿Qué es una biblioteca? Donde hay varios tipos de libros de género y de... A ver, Josué. ¿Qué significará la palabra, escucha, bibliografía? Bibliografía. Sobre lo que describe sobre una persona. Bibliografía. No sé. A ver. ¿Qué significará bibliografía? ¿Puedo responder, Miss? Sí, Daniel. La bibliografía creo que es los lugares donde sacas la información de tal... Claro. Por ejemplo, yo te digo, mira, el tema de hoy, Yocho Carrero, te voy a dar las siguientes bibliografías para que tú investigues. Te voy a dar una serie de libros, editoriales de libros, nombres de libros, para que tú puedas investigar. Esto es lo que significa bibliografía. ¿Estamos? Ahora, algia, escúchame, algia significa dolor. ¿Estamos? Algia significa dolor. Si te digo oste... Ostealgia... ¿Qué dijo oste? ¿Cuál es la palabra que dijo que significa dolor? A ver. Algia significa dolor. Ostealgia. ¿Dolor a dónde? ¿A qué parte del cuerpo será? Ostealgia. A los huesos, Miss. A los huesos. Muy bien. Muy bien. Sería a los huesos. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué dices a los huesos? Porque oste, ocio, son los huesos. Huesos. Y podalgia, Dolora, ¿dónde será? Podalgia. ¿La pie? Podalgia. ¿A los pies? A los pies. Muy bien. A veces... Oste sería dolor a los pies. Claro. Mamá dice, hay que ir al podólogo para que te vea la uña del pie, ¿cierto? Entonces, de ahí ya tú sabes. Ajá. Podalgia, ¿hacia dónde se dirige? Y si yo digo ovarialgia, Dolora, ¿dónde será? ¿Ovarios? A los ovarios. ¿Se dan cuenta? A los ovarios. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver solamente con algia y vamos recordando nosotros, por eso el razonamiento verbal, chicos, es cultura general. Y es lo que ustedes tienen que estar ahí atentos, porque es lo que a ustedes les va a ayudar bastante el conocimiento y así van a aprender más, 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 ¿cierto? Amorfo. Escúchame, el prefijo significa sin. ¿Qué significará la palabra amorfo? Objeto sin forma. Objeto sin forma. ¿Te das cuenta? Porque morfo es forma. Y si le pones A, significa que no tiene forma. Así es. Entonces, carece, carece. Bien. A ver. Bien. Bien. Ya, a ver, vamos a ver Increpando tus dudas Vamos a ver A ver, vamos a mirar Qué se nos van a colocar Para poder deducir ¿De acuerdo? Dice Medidas de las facultades mentales Del ser humano No dice Estudia las facultades Sino dice medida A ver, vamos a razonar Será psiquiatría Será psicometría Será psicotecnia O ninguna de las anteriores ¿Qué piensan ustedes? A ver, Adriel Cortés Es psicometría mismo Es psicometría Nos dice Adriel A ver, ¿alguien más? Psiquiatría Psiquiatría Nos dice la compañera A ver, ¿alguien más? A ver Cabezas en funcionamiento Para que no se enmoece Siempre hay que tener El cerebro activado Prácticas A ver A ver ¿Quién más? ¿Nadie más? Es psicometría Psiquiatría A ver, vamos a ver Porque no es que ustedes busquen Sino es que deduzcan ¿Ya? Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta Es psicometría Porque te está indicando Medida Metría Psico La facultad mental ¿Bien? No necesita buscarlo Solo deducirlo De ahí mismo Afición a los libros Especialmente A lo raro Y a lo curioso Afición a los libros Ya tienes ahí Biblio Que es libro Pero a lo raro Y a lo curioso ¿Cuál es que sea la respuesta? Biblomancia 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 A ver Biblomancia 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 A ver Joaquín dice Biblio A ver La respuesta correcta Y la respuesta correcta Es Biblio Filia ¿Por qué? Mira Te voy a dar un tic Cuando tú tienes Este tipo de preguntas Este tipo de preguntas Tú vas a ir Descartando Ya sé que todo Lo que es biblio Significa libro Ya lo sabes Pero mancia Y tú te acuerdas La cartomancia ¿Qué es la cartomancia? Carto De cartas Mancia Que van a instalar En las cartas Entonces Biblomancia No puede ser Una ficción A los libros Especialmente Raros y curiosos Si nos vamos A bibliología Biblio es libro Y logía Es un tratado Tampoco Te dice Que es eso ¿Qué es lo que te queda? Biblio Filia Atención A los libros Raros y curiosos Bien Solamente Descartalo así Continuamos Dice Ahora mira Presta atención Dice Aumenta el volumen Del corazón Por crecimiento Anormal Del músculo Cardíaco No dice Que estudie El corazón Sino Sino que aumenta El volumen Del corazón Por crecimiento Del Anormal Del músculo Cardíaco Vamos a ver Qué alternativa Ya Ahí tienen Cuatro Alternativas ¿Cuál de esas Cuatro Alternativas Creen que es La respuesta Correcta? Yo digo Que es La Yo también Digo Que es La Ojo Ojo Dice Bien Claro Aumenta El volumen Del corazón A ver Vamos a ver Si están Ninguna De las anteriores A ver Vamos a ver La respuesta Correcta Es la A ¿Se dan cuenta? Es la A A ver Vamos a ver Solamente Sabiendo nuestros Prefijos Nuestros sufijos Y nuestra raíz Vamos a aprender Significado De las palabras Técnica de Criar las abejas Y aprovechar Su producto A ver Apicultura Apículo Apiaradero O ninguna De las anteriores ¿Cuál Quién es la respuesta? ¿Perdón? Apicultura Apicultura A ver ¿Quién más? Apicultura 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 ¿Están seguros? Apicultura ¿Qué nos dice Saravia? Saravia ¿Qué nos dice? Técnica De cría de abejas Sería Yo creo Que es La Ah No sé Algo me dice Que es la Ambi Algo te dice Algo me dice La Y la respuesta Correcta Es la Apicultura Bien Que dentro De una misma especie Presentan formas Muy distintas Ya A ver A ver ¿Cuál será La respuesta? Heteromorfo 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 Es distinto Es distinto Una fracción Heterogénea Porque tiene Distintos Denominadores Horror a las alturas Acrópolis Acrocéfalo Acrofobia Creo que es La semi Acrofobia 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 Vamos a Acrofobia A ver ¿Qué juego Para más divertido? Acrofobia Acrofobia Vamos a ver Y la respuesta Correcta Es acrofobia Y si te digo Claustrofobia Acrofobia Estar miedo Estar miedo Estar así Con mucha fe En un corazón cerrado Estar encerrado Estar en un corazón chico Estar encerrado ¿Bien? ¿Bien? Entonces ¿Se dan cuenta Que no es nada difícil? Muy bien Muy bien Ya Muy bien Entonces Para eso Tú estás aprendiendo Tus raíces griegas Que no son difíciles ¿De acuerdo? No son difíciles Entonces Ahora Vas a hacer Oraciones Pero oraciones A tu grado Que estás en segundo de secundaria Con una buena cohesión ¿No? Que tenga un buen sentido Vas a hacer Y vas a escoger Cinco Mira Te voy a dar Para que escojas Solo cinco raíces griegas Y vas a hacer Y vas a hacer tus oraciones Y empiezas a trabajar En tu cuaderno Vamos Cinco oraciones Con raíces griegas Con raíces griegas Cinco oraciones Con raíces griegas Se lo mandamos Se lo mandamos por cubicol Las que tú quieras hacer ¿De acuerdo? No, pero se lo mandamos por cubicol No, no, no Hazlo en tu cuaderno Y me lo vas a leer No me vas a mandar Ahora vamos a Desarrollar Esa capacidad Que ustedes tienen De expresión Ahora Los quiero escuchar Hablar Expresar Crear Producir Porque lo pueden Y lo van a hacer Cinco raíces Cinco raíces griegas Oraciones griegas Cinco oraciones Y utilizas Cinco raíces griegas ¿Ya? Vamos Palabras No tienen que tener Raíces griegas Ya, empezamos Porque No voy a esperar Que terminen cinco Van haciendo Y yo voy llamando Para que me digan Sus oraciones Así que A trabajar feliz Mis, ¿cómo Hace oraciones griegas? ¿Qué tipo Pongo? ¿Qué tipo? Porque no lo escuchas Muy bien Por ejemplo Te digo Por ejemplo En mi biblioteca Tengo mucha Bibliografía De Historia del Perú Estoy haciendo Uso ahí De dos palabras Que tienen Raíces griegas Que es Biblio Ah, bien Entonces Bien Así Tú puedes usar Una palabra En una oración ¿Ya? Pero que Tiene raíz griega Mis Paleontología También tiene raíz griega Perdón Joshua Ya sigue También tiene Vamos Empiecen Porque no voy a esperar Las cinco No Joshua Joshua Le quería hablar Ya Joshua A ver Herrero Dime ¿Qué quiere Que te conteste Dime Puede ser Más de una Sola raíz griega No hay problema Todo es Inestable Vamos chicos Con tiempo Acostúmbrense Porque Les viene Una evaluación Con tiempo No es para Que se demoren Ahí Ya Vamos No es para No es para Disculpe, ¿cuántas oraciones hará? Cinco. Ok. Ya, cinco oraciones, hijo. Gracias. Aníbal Zahiri Tupac tiene que encender su cámara. También tiene que encender su cámara Carrero y Esquen. ¿Ya? Enciendan sus cámaras. Gracias. Mis, una oración griega también podría ser, aún en los campos se manifiesta falta de civilidad. ¿Falta de qué? Civilidad. Yo escribí eso. Civilidad. Pero, funcione su cabecita, funciona su cabecita. ¿Y de dónde la estarán sacando, no? Ya, Luis, ok. Les estoy diciendo que se preparen porque vamos a empezar ahora a trabajar con tiempo, con creación, con expresión. ¿Ya? En este caso hay que ser bien creativos. Y todos son creativos. Bien, hay compañeros que no tienen micro y están contestando ya sus oraciones, ¿no? Darick Ramos, muy bien. Él ha escrito, ella padece de una hidrofobia, por eso no nada. Excelente. Carlos estudia biología y descubrió distintas especies. El nombre científico para los humanos es Homo sapiens sapiens. Eso lo han aprendido primero en historia. Él tiene toda una biografía sobre Bill Gates. Muy bien. Y la tecnología fue una gran ayuda en la humanidad. Ya lo hizo. Muy bien. Felicitaciones. Ya, chicos, moviendo, moviendo esos pensamientos. Disculpeo, un momento, ¿puedo bajarle el volumen a lo de Zoom? Es que me concentro más si hay silencio. Ya, mi amor. Miss, ¿puedo decirle a una de mis gestos para ver si está bien? A ver, vamos. A mi primo le da miedo las arañas. Creo que tiene aracrofobia. Ya, ¿ves? ¿Viste? Muy bien. Siga, siga, siga. Miss, yo ya terminé. No, son cinco. Miss, puede ser. Yo estoy... Yo tengo temor de estar solo encerrado en mi casa. Y tengo claustrofobia o no. Ya, está bien. Muy bien. Siga creando. Vamos. Adriel. ¿Tus cinco oraciones ya están? Sí, Miss. Ya, a ver, vamos. Dime. Ok, la primera es... No quiso escalar con nosotros. Es acrofobia. Excelente. ¿Qué más? Dime. Su curso favorito en el colegio es la biología. La tercera es... Trajo su biblia a la clase. La siguiente es... Tuve que ir al podólogo. Y al último dice... A mi hermano le gusta la geografía. Muy bien. Sensacional. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, Miss. Ya, a ver, vamos. Hoy vi una película de androides con mi primo. Ya, muy bien. Después... Ella es una increíble bióloga. Excelente. Sara tiene una bella caligrafía. Muy bien. Estamos en el departamento de traumatología. Y hoy fui al zoológico. Zoológico. Muy bien. Vamos. ¿Quién más? Muy bien, chicos. Sí, yo. Ya, vamos. Y es que también, movilízate. Ya, vamos. Ya, vamos, Anthony. El odontólogo me citó para el martes. Ajá. Los microbios causan enfermedades. Muy bien. El cardiólogo es especialista en problemas del corazón. Excelente. Se descompuso el teléfono. ¿Sí? Ese libro es de autor anónimo. Muy bien. Excelente. Vamos. ¿Quién más? A ver, Diego Yelken. Lo quiero escuchar. Daniel Valdivia. Mi yelka del mío. Ya, a ver, vamos. Ven conmigo. ¿Se lo digo los cinco o uno? Me dicen los cinco. Si ya tienes los cinco. Ya. El primero es... Hay ciertos animales que son herbívoros. El segundo es aún en los campos se manifiestan falta de civilidad. En la tercera, aquel hombre se caracteriza por ser un octámbulo. El cuarto es, en la cuarentena a veces tengo claustrofobia. En la tercera, una vez cuando subí a una montaña, tuve acrofobia. Muy bien. Excelente. Ya. Vamos, Camila Flores. Ya voy terminando. A ver. Vamos, Josué. Sí, yo terminé también. Allá. Ya, vamos. María tiene miedo cuando viaja en avión, por eso tiene acrofobia. Muy bien. Continúe. Desde Luis llegó justo a tiempo a la reunión. Ya. Siga. Yaela, ya. A ver. Yaela. Mi, ya terminé. A ver, Camila, te escucho. Mi amigo tiene sus ojos de diferente color. Creo que tiene heterocromía. Ah. Los odontólogos van a una capacitación. Mis amigas tienen miedo a las cucarachas. Creo que tiene catacidafobia. Mi primo cuando tiene miedo se muerde las uñas. Creo que tiene ansiedad. Y mi mamá es una gran odontóloga. Creo que es así. Excelente. Muy bien. Mis, ¿ahora puedo leerlas yo? A ver, Zoe. Ok. Mi primera oración es, ayer fui a la biblioteca para estudiar. Mi segunda oración es, por estar mucho tiempo en el agua, creo que le dio hipotermia. Muy bien. Mi tercera oración es, en la televisión vi un programa muy bonito. Mi cuarta oración es, mi papá es profesor de teología. Y mi quinta oración es, las fotos de mi familia están ordenadas cronológicamente. Excelente. A ver, Carrero, ya, sus oraciones. Vamos. Ya. Bueno, la primera ya la había dicho, que es, a mí me da miedo a las uñas. Creo que tiene aramnofobia. La tecnología ha ayudado tanto a los seres humanos. Mi primo sufre del corazón. Hoy fuimos al cardiólogo. Hoy tuve tarea y fui a la biblioteca. Muy bien. David Yance. Nadia. Camila. Ya, Camila. Sí, ya terminé. A ver, Estrella. Ya. ¿Lo leo a mí? Sí, léelo. Yo pensé que se le pasaba por WhatsApp. No. Este, primero puse mi profesor... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miri, creo que se le fue el internet. Yo también creo eso. A mí me llegó bien. A ver, Daniel. Estuvo bien. Era la que fue ya. Y en otro punto... Daniel, un ratito. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, Estrella. Escríbeme por WhatsApp porque está fallando, creo tú, o ya. ¿Y ya me escuché? Escríbeme, escríbeme, porque no se te escucha bien. Ok. Ya. A ver, ¿quién más? Miri, yo termino. Yo me sé. Daniel. Vamos, Daniel. A ver, la primera es los paleontólogos encuentran restos de fósiles. La otra es la geografía, es muy interesante. Ya, muy bien. La otra, a mi tío le fascina la astronomía. El otro, mi mejor amiga necesita el psiquiatra. Y el otro es el Perú tiene mucha gastronomía. Excelente. Vamos. Mirando ya. La primera es, mi tío sabe mucho de vinos. Creo que estudió enología. La otra es, mi padre estudia aritmético. La tercera es, las serpientes botan un veneno tóxico. La cuarta es, la profesora de educación física utiliza un cronómetro. La quinta es, el señor tiene muchos perros. Él se considera un sinófilo. Sinófilo. Diego, ¿y es qué? Ya terminé, Miss. A ver, quiero escuchar. Hay ciertos animales que son herbívoros. Les sacaron la fotografía cuando iba en dirección a la biblioteca. En ciertas culturas aún prevalece el matriarcado. El microcentro queda a pocos metros de la escuela de teología. La fraternidad tomó un nivus para irse al acuario. Usted ha leído como un trabalengua. Vania Salazar. ¿Puedo decirle yo? Ah, sí, dime. ¿Puedo decirle yo? Ah, ya. Sí. Ya, yo, mis cinco oraciones, las cuales son, es, aún en los campos se manifiesta la civilidad. Yo tengo miedo de estar encerrado en mi casa. Por eso tengo claustrofobia. Tiene temor a las arañas. Tiene aracnofobia. Eso está demasiado... ¿Qué pasó? Se colgó, Miss. Sí, por ahí. Se colgó. Pero sí te he escuchado. Termina, termina. Vamos. Vamos. Mi, creo que sí le colgó, pero... Sí, ya se lo fue. Sí, fue. Creo que es por todos internos. Sofía, vamos. Sofía. Profe, estaba tratando de hacer oraciones originales y no he terminado. ¿Cómo que no, Sofía? ¿Cómo va a ser posible que no las... Sí, ¿te puedo decir? Sí, Joaquín, vamos, te escucho. Profe, eso me va a decir. Ya, Sofía. Vamos, Joaquín. Sí. Joaquín. Ya. En el Museo Antropológico hay textiles de seres antropomorfos. Ajá. Las personas que temen la sangre padecen de hemofobia. Muy bien. Me gusta la cartografía. Los mayores de 60 pueden sufrir osteoporosis. Ajá. La esquizofrenia es una enfermedad mental. Muy bien. Muy bien sus oraciones. Bien. Entonces sí, pueden crear sus oraciones y tienen que ser bien creativos. ¿Ya? ¿Hay algunos mirando allá? Aunque sea una oración de una vez. Miri, ¿qué se los dije? Ya me dijiste. Ah, Sofía, perdón. Sofía. ¿Ya, Sofía, ni una oración? Una oración, Sofía, por favor. Sofía. En el cronómetro dice que recorrió 100 kilómetros. María siempre se asista con los deos de araña. No se tiene a la memoria. Ya, Sofía. Te agradezco. Bien, chicos. Por favor. Por favor. La indicación. Estudien. Sí, me hicieron el dicho. ¿Qué? Yaela. A ver, vamos, Yaela. Ya, bueno. El director cinematográfico hizo una excelente película. Ayer fui al otorrinolaringólogo. Ya, muy bien. Este, el astronauta tuvo un viaje chistoso. El partido de baloncesto estuvo divertido. El neurólogo tuvo un derrame cerebral. Ah, guau. Ya, muy bien. Carlos García Angulo, a ver. Lo escucho. Creo que se fue. No sé, se está conectando. Se fue de pregárselo. Antes de que se conecte, Carlos, ¿esto por favor no se lo enviamos? ¿Perdón? No se lo enviamos, solamente teníamos que decirlo. Ah, y Carlos dice que le falló su internet. A ver, Carlos, tu oración. A ver, Carlos, García Angulo. García Angulo. Carlos García Angulo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Te escuchamos. Sí. ¿Me escucha? Te escuchamos. Tu oración. ¿Me escucha? Ya. ¿Me escucha, no? Sí. Ya. Mis oraciones eran, aún en los campos se manifiesta falta de civilidad. Yo tengo miedo de estar encerrado en mi casa. Por eso tengo claustrofobia. Tiene temor a las arañas. Tiene aracnofobia. Eso está demasiado alto para mí. Tengo acrofobia. Se quemó el dedo con el fuego. Por eso tiene pirofobia. También el fuego. Muy bien. Pero esas oraciones ya las escuché. Y si salen de mis cabecitas creativas, no se pueden repetir. Chicos, lo que les digo es repasen. Acuérdense que en literatura tenemos, van a tener un examen. Que va a ser con un tiempo. Repasen, por favor. Estudien. Mándenme sus fichas que ya les he enviado. Mándenme sus fichas. ¿Ya? Sean responsables. Practiquen el valor de la puntualidad, de la responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Estoy muy agradecida. ¿Cómo va a ser la prueba? De todo lo que tienes que estudiar. Todo lo que hemos hecho. No, pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo te toca? ¿Qué día te toca literatura? El martes. El martes. ¿Está bien? El martes. Ni te casen ni te embarques. El martes te espero. Muchas gracias por todo. Les agradezco. Cuídense bastante. Un abrazo virtual a la distancia. No se olviden que son los seres más importantes que valen mucho. Más que todo el oro del mundo. Quieran y respeten a sus padres. ¿Ya? Un abrazo virtual a la distancia. Muchas bendiciones. Gracias. Hasta luego, hijitos. Cuídense. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones para ustedes. Bendiciones. Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias por ver el video.